darwood un juego indie que me recomendaron no hace poco reconozco que la primera vez que lo jugué realmente no me gustó sobre todo porque me sentía perdida de lo que debía hacer y el mapa no sirve de mucho por lo que me perdía con frecuencia y si lo deseché espantoso error si no le hubiera dado una segunda oportunidad ya que al hacerlo dios se ha convertido en uno de mis favoritos y lo recuerdo con gran cariño soy un amante del terror y esta pieza poco conocida merece un lugar en mi canal no me lo perdonaría si no le hago un vídeo a esta joya del terror que me enamoro al conocer su historia tanto sus escenarios grises y sombríos como sus personajes algo misteriosos y por no decir bastante extraños lo hacen fascinante te invito a conocer la historia que se desarrolla más allá de los bosques más profundos donde se cuenta una historia de un misterioso árbol que encierra a sus pobladores y a nosotros y para salir deberemos encontrar la forma y te lo advierto no es para nada sencilla por sus pozos y dantescos enemigos espero lo disfruten la historia se centra en un personaje que se encuentra atrapado en un espeso bosque desconocido y tenebroso donde debe sobrevivir a criaturas terroríficas y enfrentarse a peligrosas amenazas para encontrar una forma de escapar el jugador debe explorar el bosque durante el día para recolectar recursos buscar objetos útiles y adentrarse en misterios de localizaciones sin embargo durante la noche el bosque se transforma en un lugar aún más peligroso donde las criaturas acechan y la oscuridad amenaza con consumirlo todo su ambiente es tan terrorífico que incluso con los ruidos exteriores sin necesidad de ver quien deambula fuera de la cabaña o refugio donde estés simplemente no querrá salir pero eso no significa que estés a salvo del todo durante la noche estando dentro debes prepararte con gasolina y mantener el motor encendido de las luces de lo contrario lo que deambula en la oscuridad podrá penetrar tu refugio con encuentros bastante desagradables darwood está ambientado en algún lugar de polonia a finales de los años 80 donde un misterioso bosque ha engullido una gran extensión de tierra y sigue expandiéndose muchas personas han quedado atrapadas en el bosque y una extraña plaga está asolando a los supervivientes matando y haciendo que las víctimas se transformen en monstruos y abominaciones un grupo llamado los forasteros formado en su mayoría por funcionarios del gobierno y soldados fue enviado a investigar el bosque estableciendo escondites y un sistema de túneles para entrar y salir del bosque en el momento que se desarrolla el juego la mayoría de los forasteros han muerto o han sido evacuados de la zona en el prólogo el jugador toma el control de un aparente doctor mientras busca suministros el doctor parece estar desilusionado con su trabajo de ayudar a los lugareños y está empeñado en escapar del bosque tras el prólogo el jugador toma el control del forastero un hombre que busca la llave robada que le conducirá a través de un pasadizo subterráneo fuera del bosque otros personajes son un comerciante que ayuda al protagonista en el prólogo un híbrido mitad hombre mitad lobo conocido como el hombre lobo un ciclista borracho conocido como el hombre bicicleta y piotrick que está hipnotizado por los viajes espaciales y yurigagarín que desea construir un cohete el juego comienza con el doctor divagando sobre el bosque y como ha consumido todas las salidas y atrapado a sus habitantes es incapaz para tratar la plaga y desea escapar del bosque antes de perecer mientras busca gasolina el doctor se encuentra con el forastero herido e inconsciente tras un accidente desconocido después de saquear una gran llave de su cuerpo el doctor teoriza que el forastero posee conocimiento sobre cómo escapar del bosque el forastero es capturado sedado y finalmente golpeado mientras el doctor le interroga sobre la ruta de escape el foco de la historia y los controles cambian al forastero que ingenia una huida de la casa del doctor tras explorarla varios monstruos irrumpen en la casa y el forastero pierde el conocimiento en una escena se da a entender que el comerciante tropezó con la cabaña del doctor y rescató al forastero llevándolo de vuelta a un escondite en el prado seco el forastero explora primero la entrada subterránea para asegurarse de que el doctor no ha pasado con la llave pero descubre que la puerta no se ha abierto desde hace mucho tiempo el jugador puede ponerse al lado del hombre lobo o del músico para encontrar al doctor o conseguirlo por sus propios medios una vez encontrado el doctor en el tren descabrilado ya sea explorando su casa del prólogo o consiguiendo una cita del músico intentará resistirse al forastero hay varios resultados disponibles incluyendo matar al doctor por su llave o permitirle que acompañe al jugador a través del pasadizo subterráneo de una forma u otra avanzar a través de la puerta blindada conduce al final del capítulo 1 en el capítulo 2 cuando el forastero sale del túnel descubre que éste ya no conduce fuera del bosque sino a un pantano el forastero también encontrará el cadáver decapitado del comerciante y en su lugar recibirá la visita de tres figuras enmascaradas por las mañanas el capítulo 2 es donde muchas de las elecciones del capítulo 1 afectan a los resultados de ciertos personajes por ejemplo si los jugadores no ayudaron al hombre lobo éste les robará objetos y les atraerá a una trampa y si los jugadores siguieron el camino del hombre lobo el músico aparecerá en el escondite del forastero el forastero encuentra un gran árbol parlante que bloquea la salida del bosque en un pueblo inundado que indirectamente le pide que explore una torre de radio un lisiado que reside en este pueblo pide al forastero que queme este árbol ambos caminos ofrecen formas de salir del bosque y de llegar al epílogo ya en su epílogo y advierto que se vienen spoilers del final por lo que están avisados desde este momento por si quieres omitir esta parte el forastero avanza por el bosque hasta llegar a un pueblo y a su antiguo apartamento donde se instala para un largo sueño sin embargo una exploración cuidadosa revela que este final es una ilusión que el jugador puede descubrir si detecta las cosas extrañas en el bloque de apartamentos el forastero acaba encontrando raíces que crecen bajo las tablas del suelo y un agujero bajo su cama si lo atraviesa el forastero se despertará desnudo con la ropa tirada cerca y un pasadizo lleno de raíces el camino a casa no conducía a casa ya que el jugador despierta en una cámara llena de miles de personas acurrucadas en torno a un extraño ser muerto o dormido o murmurando en éxtasis si el forastero ayudó al doctor lo encontrará descansando junto al ser el ser intenta atraer al extraño haciéndole sentir cálido y cansado si el jugador no se resiste entonces caerá inconsciente y estará de vuelta en el apartamento con un único curso de acción disponible la dicha y la ignorancia si el jugador se resiste entonces el extraño encontrará un lanzallamas entre los durmientes y quemará al ser y a todos los que están a su alrededor hasta la muerte el fuego se extiende tan rápidamente que el extraño es incapaz de escapar y las llamas consumen rápidamente la mayor parte del bosque y sus habitantes la muerte del extraño ser y el sacrificio del forastero permiten a los militares desplegarse en el bosque a salvo para salvar a los habitantes restantes y restablecer el orden en ambos finales aparecen bloques de texto que detallan el destino de cada personaje en el que pueden influir las acciones del jugador durante la partida también agregar que si logras abrir varias ventajas que te ofrece el juego logrando llegar hasta el último tier tomando alucinógenos te revelará una escena extra donde entrarás en unas oficinas y podrás ver a los desarrolladores del juego en varias imágenes lo cual me parece un gran detalle del juego su ambientación junto con su estética sombría personajes y un mundo cada vez más corrompido por este bosque maldito que se expande como virus y la locura de sus personajes ofrecen una experiencia inigualable en cuanto a juegos de terror se refieren afirmando una vez más que para lograr un gran juego no necesitas grandes gráficos sino de grandes historias pero debes armarte de paciencia ya que es un juego bastante desafiante donde tus decisiones tendrán mucho peso para progresar en la trama y lograr sobrevivir esas largas noches llenas de peligro espero que lo hayas disfrutado no olvides darle like suscribirte dejar tus comentarios y compartirlo baby